Gracias por ver el video 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 Y cuando haga una parada buena por todas El once también le pongo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mejor sería, pero cuando mínimo, así. ¡Venga, atentos! Hasta ellos, como los chicos. Se han marcado la falta ellos, el árbitro al revés. El penalti a mí, ese penalti me da miedo. Hay un pico, es más alto el equipo, tiene que estar atrás. A intentar sacar la peo, como tampoco le va a dar de cabeza, pues... ¡Vamos! ¡Vamos!